Cuando des por finalizada tu sesión de edición, tiene dos opciones. Si no has finalizado el proyecto aún, lo podrás guardar para volver más tarde a él. O bien, si la has finalizado, podrás exportar el vídeo final. En primer lugar, vamos a ver cómo guardaremos un proyecto que aún no damos por finalizado. Para ello, haz clic en el menú Archivo y selecciona Guardar proyecto como. Elige una ubicación, un nombre para tu archivo y haz clic en Guardar. Tu archivo se guardará como un archivo OpenShot con la extensión OSP. Recuerda que esto no es un archivo de película, por lo que no podrás verlo desde cualquier reproductor, sino que se trata del proyecto de vídeo con los cambios que has realizado en él. Por tanto, solo podrás abrirlo con la aplicación de OpenShot Video Editor. Por otro lado, cuando des tu vídeo por finalizado, haz clic en el menú Archivo, Exportar vídeo de la ventana de inicio. O bien, directamente a través del botón rojo que aparece en la barra de herramientas. A continuación, te aparecerá esta ventana. Desde aquí podrás añadir en primer lugar el título a tu vídeo. Por otro lado, también podrás configurar el formato de salida que desees darle, así como el aspecto y la calidad del mismo. Recuerda que es conveniente respetar el formato de origen de tu vídeo, aunque su configuración dependerá, entre otras cuestiones, del soporte desde donde se visionará el mismo. Por último, en la pestaña Examinar, deberemos establecer la ruta de ubicación de nuestro proyecto de vídeo. Una vez establecida, seleccionaremos Exportar vídeo y tras unos minutos, dispondremos de nuestro vídeo final. ¡Gracias! 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 Gracias.